This is the remix Otra noche que llamó pa' verme Tiene Kushi Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cuchy y heys también Pero sola no prende La May también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Ya tiene la espalda sudada Te tanto bailarme así, juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Y en la soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te das Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto porque ando con par de pesos y hoy contigo lo exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rulay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el rumelo bajo el try La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallarle el trigo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora Jame, siempre en la que ella está pa' mí Yo se pego a chapear a la VIP Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego, tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegue Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Forro, forro Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirando al radio al radioho Yo tu Carmelo y tu ¡Suscríbete al canal! 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 Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pidejo Medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con cebos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios y así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito las gis Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere quitarse conmigo lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío Llegué con la máscara como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo se me va a la hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Y desde entonces con su parcera le cae Codeine con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde en los labios Y así rompe el hielo Mami que reguero Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llego al cielo Cuando le doy los kiss Se le quitó la kiss Y le jaló el pelo Así rompemos el hielo El pan en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El flechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales El abdomencito es seguro y naturales Nena del caserío Flow y baligales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pilló Cogió mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Y ya me saco la polera Que rico mami que hicimos de esto Tú sigue tocando te Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llego al cielo Cuando le doy los kiss Se le quitó la kiss Y la jaló el pelo Así nos vemos el hielo Bueno niño Pasamos muy bueno hoy Pacho con el perro Con Sky Con Mike en Miami Vaya 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 Que soy yo el que siempre le insisto El que come calla o repite Con ella imposible que me quite Como le fallaron y está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cuerpo en su camino Se está del fino, la copa te vino, más nadie intervino Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, 247 Que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cuerpo en su camino Tiene los ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está con mi play y que a mí me apetece Y esta es la que insista a los hombres al lío meterse Con sus ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está con mi play y que a mí me apetece Y esta es la que insista a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Towers, baby Háblame de ti como tú estás Quisiera verte en una foto de ti Y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posada Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mi quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, huele, yeah, huele Mike Towers Dímelo cero Yesiel Yesiel Lelo Yassi Yeah Flow Music Dynamic Records Sí cardio Yassi Desde adequate Lelo ь Jorge 堂 Lelo znada Las